qué tal amigos cómo están mi nombre es sebastián mora y hoy vamos a hablar un poco más sobre la ampero 2 stomp de la marca hotón antes de empezar este vídeo no olviden seguirme en todas mis redes sociales en instagram subo bastante contenido que yo sé que a ustedes les puede servir así que listo vamos a hacer un pequeño resumen de cómo manejar esta pedalera básicamente estoy conectando aquí arriba mi guitarra estoy saliendo en mono cable de corriente aquí básicamente tengo un switch este se compra por aparte pero básicamente lo que hace es duplicar o tener dos botones más pero luego vamos a hablar de este de este controlador listo vamos a encenderla y algo que me gusta es su presentación o sea eso me parece muy chévere muy pocas pedaleras tienen una presentación así bien para algunos es algo bobo pero créanme que esos detalles son interesantes bien aquí entramos como a la primera pantalla de esta pedalera porque primera pantalla bueno tienen tiene más pantallas pero para mí hay dos principales esta y la parte donde podemos editar los pedales y la cadena de efectos sin embargo aquí tenemos que tener en cuenta un bar de cositas en esta primera pantalla en toda la mitad nos habla de los presets básicamente aquí estamos en el p 001 si yo esta pantalla es táctil entonces si yo le doy clic aquí nos da el p 002 y así sucesivamente hasta llegamos hasta el tercero básicamente como que el preset llega hasta 3 luego después ya nos vamos hasta el p 01 y aquí va el 1 y obviamente van a haber tres de estos miren el 1 el 2 y el 3 y luego aquí va a cambiar para el 2 y básicamente es eso que significa esto que esta pedalera tiene varios modos porque si se dan cuenta en el 1 yo puedo guardar un efecto o un parámetro en el 2 que sería acá yo puedo guardar otra cosa y si yo primo el 3 vean que sean para el 3 esto se llama el patch mode ese patch mode yo lo puedo cambiar con este botón o bueno este esta parte de aquí que dice patch mode básicamente estos son los patch si en cada preset hay tres patch se podría decir o en este patch hay tres presets básicamente si aquí yo puedo poner un clean aquí puedo poner distorsiones y aquí puedo prender para solos y ya simplemente con una escena se guarda todo básicamente con este botón que está aquí yo lo puedo poner en stone mode stone mode básicamente es que esto funciona como si fuera un pedal tenemos este está funcionando como tap tempo pero yo puedo hacer que funcione como un pedal este funciona como un pedal lo prende y lo apago ustedes aquí no lo van a ver que se prende y se apaga porque eso está en la otra pantalla cuál es la otra pantalla o presionó edit aquí arriba y básicamente aquí está la pantalla de edición y vean que aquí se apagó la rever si ven se prende y se apaga y aquí tenemos el delay entonces está aprendiendo y apagando el delay básicamente eso es lo que está haciendo este stone mode el stone mode es como que yo aquí pongo un delay y aquí pongo una rever aquí puedo poner el tap tempo o puedo poner una distorsión si me hago entender eso básicamente es entonces bueno ya ahorita vamos a ir a la otra pantalla tenemos esos dos modos son interesantes entonces voy a dejarlo en este modo de presets mientras tanto arriba tenemos una configuración tenemos control de expresión que si yo me toca básicamente son como los settings para colocar algún controlador o este switcher que está aquí sin embargo no les voy a negar me parece mucho más intuitivo la aplicación aunque por aquí obviamente también se puede pero me gusta más por la aplicación luego vamos a hacer un vídeo dedicado específicamente a esta parte pero básicamente toda esta parte lo que hace es como los las configuraciones de los switches de las cosas extensiones del mini de todo esto básicamente podemos hacer digamos un ejemplo aquí donde dice fs settings que son los foot switch entonces aquí fs 1 es el a 5 que significa a 5 si vamos atrás resulta que a 5 tiene que ver con esto 1 2 3 4 5 el delay vean que el 1 estaba con el a 5 si yo lo pongo en modo que 1 2 3 4 5 es el delay y oprimó este y se aprende y se apaga el delay la rever es el 6 si 1 2 3 4 5 6 está en el puesto número 6 pues básicamente eso significa esta parte de acá este está en la 5 y esta está la 6 y básicamente este dice que dice tap tempo yo lo puedo configurar con esto puedo puedo hacer que sea el b6 el b5 el b4 bueno los que son los a son los que están arriba los que son los b son los que están abajo como así yo voy aquí a edit lo que está aquí arriba es lo a 1 2 3 4 5 6 lo que está aquí abajo este 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 que son otros 6 son los b pues yo puedo hacer que este sea digamos este controlador este sería un b3 porque b está abajo y es el número 3 1 1 2 3 cierto voy a poner que este sea el b3 entonces vean voy a ponerlo aquí foot switch aquí voy a poner que sea el b3 b3 listo pongo back edit y vean que es este y se prende y se apaga sigue súper sencillo realmente no es difícil pero pues a mí personalmente me gusta editarlo más en la en la aplicación voy a dejar el tap tempo que me gusta esa configuración y básicamente bueno aquí hay varios settings de todo esto tal de expresión bueno como pedales de volúmenes y todo lo demás luego tenemos un looper que este básicamente es algo que ustedes toquen y quieran grabar entonces básicamente este es el looper realmente este looper lo ideal es que empiecen como a como a checarlo a estudiarlo luego en el looper luego vamos a hacer un vídeo dedicado solo al looper este recuerden que es como una guía rápida luego está el global que en el global básicamente están todas las configuraciones si entonces digamos acá esta es la parte del input de cuánta salida cuánto quiero que salga bueno todo como el tema de si quiero un bypass mode true bypass bueno de ese país hay varias funciones aquí que son interesantes la parte de usb que volumen quiero que entre o salga el usb o el volumen la conexión todo este tema controles básicamente stone mode yo lo quiero en patch mode stone mode solo que esta opción estaba al principio entonces sencillo bueno acá hay muchas cosas interesantes acá están vuelve sigue siendo las funciones de todo esto midi settings que es cuando ustedes ya tengan un controlador mini global y que hubo es como una ecualización ya preestablecida en el pedal entonces todo es interesante display esto es chistoso porque depende el display como yo lo quiera el lenguaje si lo quiero en chino mandarín no sé qué es eso o inglés pero yo lo tengo en inglés y el color esto es algo interesante no está en dorado rojo azul morado cian verde y anaranjado voy a dejarlo anaranjado ahora si básicamente es eso de go about es como las actualizaciones que hay todo el tema y aquí al piano dice factory reset es como resetearla no vamos a hacer eso es bueno y por último en la parte de aquí arriba está una parte importante que se le edit sin embargo antes de ver esta parte que me interesa mucho aquí tenemos salidas entradas es como el volumen de lo que entra y de lo que sale listo aquí obviamente me reconoce que estoy conectado en mono acá y tenemos estas dos flechitas que están aquí que es para pasar de preset obviamente táctil si esto que está aquí abajo básicamente esto lo podemos mover depende lo que queramos aprender apagar ecualizar vean el tap tempo el a uno bueno todo esto realmente es algo que se puede editar y todo este tema ahora sí vamos con la parte de edit esta parte edit creo yo que es una de las más importantes porque es donde nosotros queremos hacer presets crear presets básicamente esto es muy sencillo si se dan cuenta aquí tengo pedales prendidos digamos en este caso yo selección aquí y ya me dice que es un con panorama que este básicamente es un compresor está en la sección de dinámicas sección de compresor y estoy usando el con panorama número 2 aquí en este dynamic 2 estoy usando un busto si se dan cuenta dinámicas un busto y está el primer booster acá tengo un overdrive que es un green overdrive acá en este segundo tengo un magic t que es como un overdrive más power aquí tengo el amplificador desde aquí me selecciona que amplificador quiere bueno todo el tema digamos quiero algo nuevo quiero otro delay un delay no sé entonces si se dan cuenta esto que aparece más si ven es que yo quiero bueno nos vamos a acercar un poco a la pantalla listo ya estamos obviamente más cerca a la pantalla si se dan cuenta este más es como quien dice que yo puedo poner un pedal entonces voy a poner un chorus o un delay lo que sea le doy le presiono ahí me dice que no hay nada que quiero dinámicas frecuencias que es como ecualización un waa un overdrive un amplificador un preamp cabina y erre no me deja usar por lo que pues ya usamos antes ecualización modulaciones delays bueno rever no me deja no me deja poner pero por lo que ya tenemos creo que tengo dos reversa y pedal de volumen fx loop bueno yo le voy a decir que va a ponerle un pedal de modulación que es como un chorus para todos estos efectos que están acá chorus flanger vibrato phaser trémolos bueno todo esto que está acá si yo quiero un chorus pues bueno me deja seleccionar estos que están acá que son sólo seis sin embargo si se dan cuenta sólo me deja seleccionar dos pero no es porque estos no sirvan sino porque ya básicamente está muy lleno esto esto se llama como la memoria del pedal créanme que si yo empiezo a quitar efectos ya me deja poner todos los efectos digamos en este caso pues yo quería un chorus y quiero este chorus entonces ya después de ponerlo elegirlo acá tengo una ecualización tengo el dip que lo puedo mover con este o también se puede desde la pantalla si el raid output y con esta flechita tengo más ecualizaciones y en este caso sincronización la tengo prendida digamos si yo quiero una sincronización con que la sincronización con el tap tempo que tenga y básicamente listo lo tengo prendido back y aquí ya está el modo si si lo quiero quitar pues me meto aquí bueno con este se prende se apaga obviamente si yo lo quiero asignar en algunos de estos botones de abajo sin embargo si lo quiero quitar me meto aquí subo y le pongo none sea nada back y ya no hay nada si se dan cuenta eso es como una guía rápida de esto entonces obviamente si se dan cuenta el orden tengo compresor un boost overdrive 1 overdrive 2 amplificador y r rever 1 está rever es como una rever para el ampli delay y rever básicamente eso es lo que tengo en esta configuración puedo meter tres pedales más pero pues obviamente lo ideal en mi caso es no sobrecargarlo tanto listo ahora un modo interesante es porque digamos si ustedes no quieren que nada se mueva como esto es táctil si se dan cuenta acá hay un botón que es para bloquear si entonces yo pongo este botón y básicamente todo lo que uno haga no sirve si solo sirve si yo oprimo los botones que es como para para que básicamente nada de esto nada se mueva si si yo lo desbloqueo ahora sí ya puedo hacer eso básicamente es eso esto es como una guía rápida de este pedal realmente es muy sencillo obviamente acá tenemos perilla de volumen tenemos acá una perilla de como de seleccionar también si yo oprimo pues me da algunas opciones que estoy aquí arriba si si yo no lo quiero usar táctil porque imagínense donde esta pantalla se nos dañe pues obviamente tocaría con esto entonces si se dan cuenta de esto va seleccionando cada parte entonces digamos si yo quiero ir a edit edit oprimo y aquí ya quiero no sé el drive lo prendo que quiero quiero seleccionar otro o sea hay muchas cosas que obviamente se puede hacer con este botón listo y bueno básicamente esa es la guía rápida de este pedal espero les haya servido les haya gustado y no olviden suscribirse a este canal que los bendiga chao